Recuperamos ya la página deportiva, José Virgilio, y empezamos hablando en esta ocasión, ¿de qué? De fútbol, vamos a ver la última hora del Deportivo Guadalajara, que juega el sábado por la tarde frente al Granada Bay, y en el que tenemos novedades importantes que contarles, sobre todo respecto a los tocados y a los lesionados, puesto que aunque está descartado, como ya le hemos dicho en anteriores ocasiones, prosi, siguen recuperándole de esos problemas de rodilla que tenía, ya también les hemos comentado que a Krohn, Jacoba Krohn, el lateral que fue cedido por el Granada, no va a poder jugar por contrato, puesto que no le permiten jugar ante el que es su equipo, sí que hemos podido ver hoy por la mañana entrenar de nuevo a Moyano, eso no significa que vaya a estar seguro en la lista, pero sí que evoluciona favorablemente, si le ha visto bien, parece que tiene alguna opción, si Carlos Pérez Salva, Chúa, de entrar entre los convocados. Y en la sala de prensa del Pedro Escardino, el protagonismo ha sido para otro lateral, para Jesús Álvaro, un Jesús Álvaro que cuando le hemos preguntado si veía el equipo entre los cuatro primeros, ha sido valiente y ha ido un poquito más lejos. Sí, viendo los otros equipos y bueno, la verdad que el nuestro es bastante competitivo y a medida que pase el tiempo creo que vamos a ir jugando bastante mejor, que tengamos más confianza nosotros, nos penetraremos mejor y eso, jugaremos mejor a la pelota y yo creo que sí que vamos a estar arriba e incluso creo que podremos optar al primer puesto. El Deportivo Guadalajara va a buscar frente al filial del Granada su cuarta victoria consecutiva, algo muy difícil y harto complicado, algo que le mantendría en la zona noble de la tabla y algo que visto el trabajo que están llevando a cabo, no descarta ni mucho menos el propio Jesús Álvaro. Sí, está claro que estamos haciendo un buen trabajo, los técnicos están poniendo todo de su parte y los jugadores también, nos estamos penetrando con tiempo bastante bien creo yo y bueno, ahora a ver si podríamos enlazar otra victoria más que sería muy bueno para todos, para el Guadalajara y para nosotros seguir creciendo y coger confianza. Pues vamos a ver cómo ven desde el Deportivo Guadalajara al rival de este sábado por la tarde en el Pedro Escartil, ese filial del Granada que hasta hace bien poquito, en concreto hasta la pasada jornada, estaba entre los cuatro primeros y que está siendo una de las revelaciones de la presente campaña. El partido del Granada, bueno, según los vídeos que he podido ver, pues un equipo que sale muy bien a la contra, muy rápido y bueno, poco más, un equipo filial que en defensa tiene sus carencias también, pero arriba son flechas y bueno, deberemos estar bien en defensa nosotros y a ver si podemos hacerle peligro y goles a la contra o a lo parado o, bueno, ganar. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo ha quedado definitivamente la clasificación, puesto que ayer se completaba la jornada con ese partido que disputaban el Albacete y el Cádiz, un partido que terminó con victoria de los locales sin extremis por dos tantos a uno. Había marcado primero el Albacete, Rubén Cruz de penalti, había empatado a Irán y prácticamente al filo del 90, el indiano hacía el 2 a 1, tres puntos de oro que permiten, como están viendo en la clasificación, al Albacete mantener el liderato. Segundo pasa a ser la balona, la balompédica linense, el Depor, que hay una posición en la tabla, algo que ya sabía, pasara lo que pasara, el Depor afrontará la novena jornada como tercero clasificado con 16 puntos, solo que es lo mismo, a tres del líder, insistimos, que es el Albacete. Cambiamos de deporte y nos vamos a la actualidad del Balomano Guadalajara, un Balomano Guadalajara que también tiene un partido bonito, un partido difícil, pero un partido en el que va a buscar su primera victoria a domicilio el sábado por la tarde frente a todo un clásico de la Sobar, el Ademar León. Coque y Álex Silva no van a llegar para este partido, salvo Milagro, sobre todo Álex Silva, aunque los dos evolucionan favorablemente de sus respectivas dolencias. Coque ya saben que tenía un esguince de tobillo, le han quitado ya la escayola, está empezando a ejercitarse pero llegaría muy forzado a Álex Silva, le tienen que dar resultados de una resonancia que le han hecho esta misma tarde, el partido contra Ademar León, le recordamos, sábado a las seis y media de la tarde. Ahí han visto ejercitándose al Balomano Guadalajara y uno de sus protagonistas, Diago Muiña, ha sido quien ha hablado hoy ante los medios de comunicación, un Diago Muiña que es el carácter y uno de los hombres fuertes del grupo de Mateo Garralda, no tiene verlos en la lengua y habla muy claro. Hoy, por ejemplo, ha tenido palabras emotivas cuando ha recordado su debut con 17 años, precisamente en el Balomano Profesional en Ademar León. El calendario siempre es complicado, la Liga-Sobal ahora mismo está a un nivel parejo, todos los equipos estamos a un nivel parejo, se ha hablado siempre, el Barcelona está un paso por encima, la Turjaos medio pasito, pero a nosotros nos tiene que dar igual, nosotros tenemos que jugar a Balomano, tenemos que ir cada partido a muerte y puntuar y luchar cada balón, cada partido, hasta el final, y al final pues el resultado sea el que será, pero por lo menos dejarse todo en el campo y que los equipos se banquen aquí o fuera, van a tener que pelear muchísimo contra nosotros, muchísimo. Bueno, ahora Diago Muiña no hablando de sus recuerdos de su debut, que le vamos a escuchar luego a continuación, sí hablando de lo que va a oponer el Balomano Guadalajara ante todos sus rivales, y ya lo ha dicho clarísimo, quien quiera ganarles va a tener que sufrir muchísimo y sobre todo disputar en los partidos hasta el último minuto, unos últimos minutos que se le estarán resistiendo hasta la fecha al Balomano Guadalajara, lo reconocía el propio Diago Muiña, aunque reconocía también que una vez vencido y convencido, sobre todo por la manera del triunfo en el que lo lograron frente a Luilla de Aranda, parecen olvidados. Tienes toda la razón, la verdad que sí, que hemos hecho tres partidos fuera de casa buenos y los últimos cinco minutos lo hemos tirado todo por la borda y al final, pues eso es un last. Pero ya es pasado, yo creo que el partido contra Aranda ha sido un punto de inflexión, hemos dado un golpe en la mesa, hemos dicho, mira, sería el colista, podéis verlo así, podéis verlo de cualquier manera, pero nosotros hemos hecho un partido completo, hemos luchado hasta el final y creo que los errores se aprende y hemos visto los vídeos, hemos corregido errores en los partidos anteriores contra Gijón, Huesca y Cuenca y sabemos cómo jugar esos últimos cinco minutos y a dónde llevar esos últimos cinco minutos para conseguir el resultado final positivo. Y ahora sí que escuchamos a Yago Muiña recordando su estreno en el Balomano Profesional, precisamente en el equipo de la de Mar León, cuando tenía tan solo 17 años. Aquí en León empezó toda esa historia profesional del Balomano y bueno, pues siempre es bonito volver allí, porque ha sido un año, pero un año muy intenso, con Manolo Cadena, Sísidoro, que la verdad que gente muy preparada, muy dura y muy exigente y bueno, pues es un recuerdo más en esta larga historia del Balomano. ¿Es un recuerdo? Pero que me imagino que Yago, el sábado no hay recuerdo ni nada, o sea, los que te saluden por allí, ¿sabes cómo no? Nada, no, allí nosotros ahora mismo no podemos ir de monjitas de la calidad en ningún campo, tenemos que conseguir puntuar en todos lados, por lo menos intentarlo y luchar todos los partidos y en todos los campos y que quede claro que nosotros venimos aquí a conseguir nuestro objetivo, que es salvarnos y quedar lo más alto posible en la clasificación. Hablamos ahora de baloncesto y en concreto de la Le Plata, nos centramos en nuestro representante, el Ceba Guadalajara, que tiene un partido bonito también y un partido interesantísimo el sábado por la tarde en el Polideportivo San José. Y es que viene aquí al San José el Amix de Castellón, Castellón de toda la vida, con dos ex que militaban el año pasado en el equipo Alcarre, y nos estamos refiriendo a Manu, Rodríguez y Nasarre. Los castelloneses, además, son uno de los tres claros favoritos al ascenso, junto a Cáceres y Palma, son los tres equipos más potentes de la presente Le Plata. Si hablamos de los nuestros, hay que reseñar que nos ha dicho hoy su técnico, Javier Juárez, que Edu Guillén con molestias es duda, aunque espera al final poder contar con él porque le van a necesitar para el juego interior. Un Javier Juárez, técnico del Ceba Guadalajara, que precisamente ha dado también hoy rueda de prensa, y al que le hemos preguntado por qué equipo nos vamos a encontrar precisamente este año que se estrena él, y en el que es el segundo de la historia del propio Ceba. Bueno, nosotros tenemos que tener un ritmo alto durante los partidos. Creo que, comparado con otros equipos de la competición, pues físicamente somos principalmente más bajitos, y somos, quitando el Prat, el equipo más joven, con lo cual tenemos que meter un ritmo alto. Creo que el ritmo alto lo tenemos que meter desde la defensa. Creo que vamos a ser uno de los equipos que mejor defienda de la Liga, sin duda. Yo creo que funcionamos como un equipo, tanto en los momentos buenos como en los que no son. Y, honestamente, ya os digo, cuando comenzaba a hacer un equipo de nuevas, un equipo tan joven como este, no pensaba que tan pronto íbamos a funcionar como grupo. Está claro que el objetivo del club es mantenerse en la categoría, pero la ambición en este grupo va a ser una de sus señas de identidad, y nos gustaría muchísimo poder jugar los play-offs, eso está claro. El técnico del Ceba, Javier Juárez, también ha contestado cuando le preguntaban por la falta de asistencia, por lo menos en ese primer partido, en el San José, de público morado. Él está convencido de que poco a poco les van a ir enganchando, y además se remite a su experiencia de cuando fuera jugador con Caja Madrid, y viniera aquí a Guadalajara. Tiene claro que aquí el baloncesto gusta, y que poco a poco se irá llenando el Polideportivo San José. Bueno, yo lo que digo es que los aficionados siempre han sido, en Guadalajara, parte muy importante de la pasión que ha vivido siempre el baloncesto en esta ciudad. Yo he tenido la oportunidad de venir hace muchísimos años como jugador, recuerdo los duelos cuando estaba en Caja Madrid contra Guadalajara, que eran un espectáculo en las gradas, tanto cuando se jugaba allí en Alcalá como aquí en Guadalajara. Luego he venido como entrenador, y siempre cuando venías de rival, sabías que en Guadalajara te ibas a encontrar un ambiente difícil y de apoyo al equipo. Esperamos que este año sea lo mismo. Sabemos que, bueno, son caras nuevas, pero pronto estoy convencido que tanto la afición se identificará con nosotros, como nosotros con ellos, porque nos van a hacer mucha falta este año. Cuando tienes un equipo joven, a veces el apoyo del público ayuda muchísimo más, que cuando es una plantilla veterana que ya está curtida en mil batallas. De hecho, el último partido contra Zornocha, yo creo que de haberlo jugado en casa estoy convencido que hubiésemos ganado, pero el tener ellos a la afición a favor y nosotros en contra, en los últimos minutos, para ellos fue un plus y para nosotros fue un hándicap. Bueno, pues está aquí la actualidad deportiva. Esto es lo que nos han contado en un jueves intenso, con muchísimas ruedas de prensa, nuestros representantes deportivos. ¿Qué tal pinta tiene el equipo del Ceba? Pues yo creo que tiene buena pinta. Lo que pasa es que está un poco por descubrir, porque llevan tan solo dos partidos de momento, hay que recordárselo también a nuestros telespectadores. El Ceba de Les Plata, segundo año de existencia, lleva tan solo dos partidos ligueros, ha sido una de las competiciones que ha comenzado más tarde, ha ganado el primero, el que jugó en casa, y ha perdido el segundo de tan solo dos puntos. Sí que está claro además que es un equipo muy joven, un equipo escaparate, también lo ha dicho el propio Javier Juárez, para los jugadores que quieren venir aquí este año y que ya están militando en la plantilla, y un equipo que va a tener que ganarse el PAN a base de defensa trabajo, sobre todo porque comparado con otro tipo de plantillas más veteranas, de más kilos y sobre todo más altos, pues va a ser la única manera que tengan de intentar darles un susto. Aún así, están bastante confiados en que en casa van a hacer buenos partidos y que van a fraguar aquí lo que sería la permanencia y luego, por qué no, soñar por los cruces de los play-offs y a ver cómo les van. Y el Balomano partidazo este fin de semana porque busca su primera victoria a domicilio contra la de Mar León. Sí, que es todo un histórico, lo único que no va a ser una cancha fácil, eso sí, también hay que reseñar porque así no lo han hecho saber los propios integrantes del Balomano Guadalajara, que no es el Ademar León quizás de otras temporadas, un Ademar que siempre estaba ahí un poco como alternativa a los Barcelona, Ciudad Real o últimamente Atlético de Madrid, pero bueno, es un equipo joven, el Ademar León, al que posiblemente, a base de veteranía, saberle jugar y sobre todo ganas, porque tienen muchas ganas en el Balomano Guadalajara de quitarse esa espinita que tienen en los finales de partidos, sobre todo domicilio, que es donde han perdido puntos, ¿por qué no podría llegar la primera victoria del Balomano Guadalajara? Los condicionantes favorables, uno que viene de menos a más y otro que parece que estar ahí un poco estancados, pero luego los partidos hay que jugarlos. Bueno, lo dejamos aquí mañana todas las previas de los partidos para el fin de semana. Y la última hora, los horarios, etcétera, etcétera. Gracias José Virgilio, hasta mañana. Nosotros antes de despedirnos vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy se mantendrán los cielos nubosos durante toda la jornada y por lo que respecta las temperaturas las máximas estarán en ligero ascenso mientras que notaremos cómo continúan bajando ligeramente las mínimas. Guadalajara tendrá una máxima de 26 grados y una mínima de 12. Sigüenza tendrá una máxima de 24 grados y una mínima de 7 y Molina de Aragón tendrá una máxima de 24 grados y una mínima de 5. Los vientos serán flojos de componente norte girando a componente sur según avance el día. El viernes amanecerá el día con cielos poco nubosos que irán aumentando a nubosos según pasen las horas. Las temperaturas continuarán sin cambios significativos o en ligero ascenso de las máximas. Guadalajara tendrá una máxima de 26 grados y una mínima de 12. Sigüenza tendrá una máxima de 24 grados y una mínima de 8 y Molina de Aragón tendrá una máxima de 24 grados y una mínima de 8. Los vientos serán flojos de dirección variable con intervalos de suroeste moderado por la tarde. Hasta aquí la información de esta jornada no tenemos tiempo para más. Más cosas a través de nuestras redes sociales. Pasen buen día y hasta mañana. Más cosas a través de nuestras redes sociales. Más cosas a través de nuestras redes sociales. Más cosas a través de nuestra